¿Y qué creen que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a empezar a preparar nuestra carne para rellenar nuestros tamales. Aquí ya tengo 6 libras de pierna de puerco, que la voy a pecar en pedacitos bien finitos. Tengo 20 chiles guajillos porque no están muy grandes, miren, están chicuelones, están flacos y chicos. 9 chiles puya, 1 cebolla, 5 dientes de ajo, otros 2 para echarle a la carne cuando se esté cociendo, sal y harina de maíz y comino. Entonces, vámonos a picar nuestra carne. Entonces, aquí ya tengo mi agua donde vamos a poner los chiles guajillos, ya como quieran, si quieren partirlos por la mitad o así, y los vamos a poner a cocer junto con el chile puya. Como les dije, son 20 chiles guajilla y 9 puya. A mí me gusta siempre cocer, a mí no me gusta remojarlos, a mí me gustan cociditos. Y pues como pueden ver, ya nuestros chiles ya están, los vamos a poner a enfriar para molerlos. Bueno, entonces aquí ya tenemos muy bien picadita nuestra carne. A mí me gusta picarla así chiquita y delgadita, pero es cuestión de cada quien. Bien, ya tengo mi cazuela calentando. También enjuague mi carne, la enjuague antes y después de partirla. Y la vamos a poner en nuestra cazuela para que se coza bien a fuego bajito. Y si pueden ver, le dejé los gordos para que suelten su sabor, su grasita. Y al último se los saco. Estoy usando una cazuela muy grande porque las otras están grandes pero hondas. La siesta me gusta porque está amplia. Entonces se va a hacer como la mitad obviamente porque disminuyo, merma mucho la carne. Y le voy a añadir una tacita de agua y la sal. Entonces le voy a poner la cebolla partida por la mitad. Inicialmente le voy a poner dos ajos, pero como es mucha carne le voy a poner cuatro. Y una cuchara sopera de sal, por lo pronto. O sea, un Thai Bospoon. Disculpen mi inglés, pero no se me traba la lengua. Y cuando empiece a hervir la vamos a tapar. Y vamos a dejar que se cocine a fuego lento. Y ya que se seque un ratito, la vamos a dejar otros diez minutos y ya le añadimos el chile. La carne se empieza a cocer, se empieza a pegar. A pegar así, a hacer bolas. Y de abajo obviamente que algunas veces si no tenemos el cuidado. Pero miren, como esta y las tienen que despegar. Para que toda la carnita salga despegadita. Antes de taparla la despegan. Bueno, pues ya voy a moler aquí mi chile. Olvide decirles que lleva un jitomate. Es por eso de lo que dicen que para que se les quite el chile lo irritante según. Y pues vamos a estrenar la que según dicen que muele hasta piedras. A ver que tal. No la he podido estrenar por una cosa y por otra. Entonces vamos a añadirle todos los chiles. A ver que tal sale esta licuadorita. Y como saben yo los muelo con el caldito donde los cocí. Le vamos a añadir los ajos y otra tacita de agua. Porque es muy poquito jugo. Le vamos a echar con vino. Una pizca. Vamos a decir un octavo de una cucharita. Y pues como dice, ver para creer. Pero miren, si queda el chile sin necesidad de colarlo. Entonces lo voy a volver a poner aquí en mi cazuelita. En este punto yo le voy a sacar la cebolla. Porque ya dejó todo el sabor. Y ya está demasiado aguada. Y no quiero que se desbarate aquí en la carne. Se la vamos a sacar. Y el ajo también. Y ya le voy a dejar así abierto para que seque. Bueno, aquí ya se secó la carne. Y ya la estamos meneando. Pero aquí tengo un ayudante. Que lo voy a enseñar a cocinar. ¿Me da, Orlando? Es mi nietecito. Entonces aquí ya le voy a poner el chile. Tal vez ocupe todo o tal vez no. Pero voy a ir viendo. Entonces ya la probé de sal y le hace falta. Entonces le voy a echar otra cucharadita chiquita. Aquí tengo este platito con agua. Y le voy a añadir dos cucharaditas de harina de maíz. Para añadírsela a mi carnita. Esto es para que agarre una consistencia. Que no se quede aguado el caldito. Para que no se le salga el tamal. Esto hace que espese un poquito. Y ya no se le sale al tamal. Y ya nada más que hierva y le vamos a apagar. Ya el de sal quedó bueno. Así es de que ya va a estar listo. Y cuando lo añada al tamal. Entonces nada más le voy a echar unas tiras de papa. Pueden ver aquí ya quedó un poquito espeso. Ya quien lo quiera más espeso. Le puede añadir una cucharadita más de harina de maíz. O cornstarch. Así se llama acá en Estados Unidos. O fécula de maíz. No sé. Pero eso que me entienden. Así es esto. Miren. Parece una maicena. Pero es cornstarch. Y pues ya le vamos a apagar. Para cuando agarremos nuestros tamalitos. Ya esté bien bueno.